a los creadores de estas ojotas y estamos justamente en comunicación con Luciano Jansi que es quien las creó. Luciano, ¿cómo estás? Te saludo acá Darío Mirraji. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Buen día. Un gusto, Luciano. Contanos un poco primero la historia de estas... Primero, ¿cómo las llamás? ¿Chancletas, chanclas, ojotas? No, la verdad que nosotros las llamamos ojotas. Ojotas. Acá. Sí, si bien da para confundir que es como la ojota de dedo. Claro. Que ya un chanclas, digamos. Pero bueno, nosotros las llamamos ojotas. Ojotas. Contame la historia de estas ojotas, de cómo las diseñaron y cómo las crearon. Mirá, nosotros el año pasado, después de que salimos campeones de América, quisimos hacer un homenaje a Leo y decidimos crear estas ojotas, diseñar estas ojotas en homenajes a él. Y en un asado de amigos, literal, surgió la idea de que se la tenemos que hacer llegar. Y dijimos, ¿cómo se la hacemos llegar? Y con eso ya estábamos en la gloria. Claro. Después de 20 días después de eso, el 6 de diciembre del año pasado, Leo me manda un mensaje, que es el que se realizó, contándome que le encantó las ojotas y la caja, y que nos pedía para los hijos y para Antonella. Y bueno, después el chat sigue. Obviamente nunca más lo mostramos por privacidad, pero pudimos entregárselo el año pasado. Este año se lo entregamos. Y la recibió después de la finalísima con Italia, allá en Inglaterra, me mandó otro mensaje diciéndome que ya las tenía, las ojotas de los hijos. Y nada, y esto se hizo viral recién ahora porque el viernes se subió la foto. La foto que está con Luis Suárez y las mujeres, y tiene las ojotas puestas. Así que explotó todo hoy. Ahora, a ver, varias cosas que me interesa preguntarte. Primero, ¿cuál fue la...? Algo se ve en lo que publicaron ustedes, pero contame un poco el momento en el cual vos recibís el mensaje que dice Hola, soy Leo, que fue lo que se hizo Trending Topic ayer, ¿no? Hola, soy Leo. ¿Qué te pasó para ver eso con ustedes? Al principio pensé que era un fake, que era mentira. Porque acabo de me llevar una notificación de Instagram a mi celular, bajo la pestaña y decía Leo Messi te la escribió. Fui corriendo a la oficina con mis hermanos y a ver si era esto real o no. Y sí, al ser la cuenta certificada y todo, mi hermano me dice, sí, es real, esto nos está pasando. No lo podemos creer. Claramente ahí en el video se ve que nos pusimos a llorar, a abrazarnos. Es algo que un ídolo así nos escriba. Se tomó el tiempo de escribirme. Es algo increíble, la verdad. Dame un segundo que quiero leerlo por si alguien no lo vio, ¿no? Hola, Luciano, ¿todo bien? Soy Leo. Quería agradecerte por las hojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos. Y la rosa del París para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26 y a Antonella 35. Y a mí las que me quedaron bien son las 42, 43. Lo que más llama la atención es que uno lo ve a Messi como una estrella absoluta. Hoy quizás una de las máximas estrellas del mundo, cualquier sea el deporte, el país, una figura casi sobrehumana. Y que tenga esta simpleza. Y más alto no hay. Y que tenga esta simpleza. Claro, eso. Y lo humilde que es, eso es lo que hace amarnos a todos, por lo menos a nosotros de este lado. Que sea tan humilde y pensar que él puede tener lo que quiera en los pies y tiene unas bagunzas hechas acá en Argentina. Es algo de unos emprendedores como nosotros. O sea, el orgullo es máximo. No nos entra en la cabeza como puede ser posible. Pero bueno, es así. Está pasando. Está pasando. Qué felices de la vida. Claro. Y ver que encima se saca fotos con Luis Suárez, digo, ¿no? Otro monstruo del fútbol mundial y con tus ojotas puestas. Claro. No, no. Cuando... O sea, esto pensaba que pasó hace un año ya. Y el viernes cuando vimos que subió esa foto, no lo podíamos creer. O sea, que es el mejor regalo de fin de año. Nos trajo la copa y a los cinco días subió la foto con las ojotas nuestras. Y lo único que nos queda es poder conocerlo y darle un abrazo de agradecimiento por todo. Ustedes, cuando nace este... ¿Hace cuánto nació el emprendimiento? Mira, nosotros al principio, hace cinco o seis años atrás, empezamos con insumos para fabricantes de calzado. Inyectamos bases, hacemos las capelladas, ya sea dojotas y zapatillas. Y en la pandemia definimos tener nuestra propia marca y hacer el producto terminar. Y ahí fue que... Fue uno de los primeros modelos que hicimos. Porque justo se dio esto de la Copa América y largamos con este modelo. Así que, si bien tiene dos años la marca, dos o tres años, fue mucho. Y que... Hasta el momento en el que esto apareció Messi en escena, hasta ese momento, ¿qué producción tenían más o menos de estas ojotas? Y estamos haciendo 300, 500 pares diarios. Y gracias al Mundial, porque aparte de esta foto que subió Leo con la Jota, que es un modelo del año pasado, este año sacamos un modelo nuevo que es mundialista. Claro. Y gracias al Mundial estuvimos poniendo bastante publicidad en Instagram y todo, y se estaba vendiendo dentro de todo bien. Claro. Y ahora, bueno, imagínate que anoche explotó todo y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pedidos? ¿Qué... Sí, pedidos, preguntas... Preguntas, felicitaciones, agradecimientos, comentarios hermosos, la verdad. Hacia Leo y hacia nosotros. Así que fue algo... Ahora, en pedidos, ¿lo podés cuantificar cuántos pedidos recibiste desde que esto se viralizó? Y, no sé, ya van más de 2.000 segundos. Claro. Claro, claro, una cosa... 15 horas. Triplicamos a los seguidores de Instagram, imagínate. Claro. Claro, no, no. Una campaña de marketing increíble, absolutamente gratuita y desinteresada por parte de la figura a la que hoy las marcas le pueden poner cualquier fortuna, digo, para... Cualquier fortuna y nosotros tuvimos por 24 horas el mundo de nuestra Jota, gratis. Y te lo querés decir. Ah, no, por eso te digas, algo increíble. Es como que no... No hay palabras de agradecimiento. Y como que al mismo tiempo también le queremos decir, pedirle perdón por esto que salió a la luz, que se viralizó así, porque no era la intención tampoco. Nuestra intención era, como cuando salió la foto el viernes, todos muchos decían, mirá, tiene una sojota de la salada puesta, puede tener lo que quiera de otras marcas importantes. Y nosotros en nuestro Instagram hicimos como un reel, que es ese que están pasando a ustedes, como para decir que son nuestras, que es industria nacional, es algo que hacemos nosotros. Claro. Y bueno, y se viralizó por el mensaje. La verdad que dice, soy Leo, es algo increíble. Entonces, nada, es como para... Públicamente también le hemos pedido disculpas, porque no queríamos cometer este acto, pero bueno, es algo hermoso también, ¿no? Para mostrar la humildad que tiene. Sí, y viendo cómo se ha manejado y cómo se maneja, dudo mucho que le vaya a molestar. Al contrario, seguramente le debe haber causado gracia y ternura a toda la situación. Es lo que queremos, pero viste, te queda eso. Uy, mirá si... Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo que no. Por algo también tardamos tanto. Esto fue hace un montón. Nada. ¿Y qué...? Así que contentos, felices. ¿Tienen planes a partir de este impulso, digo, de expandirse, de producir más, de... No sé, digo, ¿qué están proyectando? Sí, producir más seguro, porque si no, todos los que pidieron se nos van a volver en contra. Así que producir más seguro. Estamos viendo la forma de cómo. Queremos que pase todo este boom y ya a partir del lunes que viene empezar a sentar cabeza y ver cómo hacer. Pero sí, la idea es poder satisfacer a todos. Así que estamos viendo cómo. Bueno. Es la idea. Perdón. Y en el pedido, Lionel hablaba de las rosas de París para Antonella. Esas eran unas que ustedes ya tenían. Sí. Son estas. Ah, esas. Claro, nosotros al mismo tiempo le hicimos un modelo de París, también con la camiseta 30 que él usa. Y nada. Entonces nosotros en la caja también se la mandamos, estos pares, para él. Y alguien me dijo que a él le gustó esto, que a Antonella le gustó esto. Entonces le mandamos esto, que son las París 30. Claro, claro. Y esta fue la que le mandamos a él. Divina, están buenas. La verdad que están buenas. Están muy buenas. Así que, muy buenas. Y, bueno, como te decía, estas son las mundialistas que sacamos este año. ¿A ver las mundialistas? Con la camiseta nueva. Ah, ahí se ve. Claro. Y vas a tener que sacar una con la Copa. Y ahora estamos haciendo una edición especial con la Copa y con las tres estrellas. Estamos viendo. Eso ya estábamos, desde la semana pasada estábamos con eso. Nos estaban pidiendo y ahora, imagínate más. Así que sí, estamos a full. Bueno, la verdad una alegría. Primero porque muestra la simplicidad de Messi. Y segundo porque la verdad que en definitiva son unos emprendedores que apostaron a producir y que obtengan esta retribución es más que merecido. Es algo hermoso. Nos da ganas de seguir. La verdad es esa. Te da ganas de seguir en este año tan difícil que tuvimos todos. Seguimos apostando, apostando. Y, bueno, tener esta retribución más del lado de donde vino, que para nosotros es más que, no sé, es un dios, nadie más arriba, te da ganas de seguir y seguir y seguir apostando a la industria nacional. Es la idea. Así que, súper orgulloso. Te felicito, te agradezco por este tiempo con The News y, bueno, te deseo un buen fin de año. Gracias, igualmente. Gracias por levantar la nota y un buen fin de año para todos.